Ya visto los tipos de conexión en un banco de batería podríamos responder la siguiente pregunta ¿Qué banco de baterías almacena mayor cantidad de energía? Algunos dicen que este banco de batería en paralelo es capaz de almacenar mayor cantidad de energía porque tiene mayor cantidad o mayor capacidad de corriente. En cambio otros dicen que este banco de batería es capaz de almacenar mayor cantidad de energía porque tiene una mayor tensión, una mayor fuerza. Sin embargo les puedo decir que los dos bancos de batería pueden almacenar la misma cantidad de energía. Y lo dicho anteriormente lo podemos comprobar con esta expresión energía medida en watt hora es igual a la tensión por amper hora. Este banco de batería tiene una tensión total de 24 volt, la tensión se suma en serie, la capacidad se mantiene por lo tanto queda en 100 amper hora. Calculemos la energía de este banco de batería, la energía es igual a la tensión por amper hora, tensión 24 volt y los amperes horas de este banco es de 100 amper hora quedando como resultado 2400 cuat hora. Por otra parte este banco de baterías tiene una tensión total de 12 volt, la tensión no se suma en paralelo entonces queda en 12 volt, pero si la corriente se suma en paralelo quedando una capacidad de 200 amper hora. Utilizando esta fórmula la energía de este banco de batería quedaría en tensión 12 volt por amper hora, en este caso 200 amper hora y nos da como resultado 2400 watt hora. Con este simple cálculo hemos visto que estos dos bancos de baterías son igual en cuanto a almacenamiento de energía. Pero si tenemos en una instalación la posibilidad de instalar dos baterías en serie o en paralelo, si es que lo permite el controlador, lo ideal siempre es optar por un banco de batería que tenga una mayor tensión. Con esto logramos que las baterías se carguen con un mayor rendimiento. Cada vez que conectamos en paralelo las baterías que estén más alejadas van a poseer una mayor resistencia al flujo de corriente porque la corriente tendrá que atravesar una mayor longitud, una mayor resistencia. Entonces los dos bancos son igual en cuanto a la cantidad de energía que pueden almacenar, pero un banco de baterías en serie siempre tendrá un mayor rendimiento que un banco de baterías en paralelo. Para finalizar la respuesta a la pregunta ¿qué banco de baterías almacena mayor cantidad de energía? Podemos decir que con la energía capaz de almacenar en estos bancos de batería, podemos abastecer durante 24 horas con energía a 10 luminarias de 10 watts. Sabemos que el consumo lo obtenemos multiplicando la potencia por el tiempo por hora, en este caso son 10 luminarias por 10 watts cada una, multiplicamos por 24 horas y el consumo es de 2400 watts. Este ejemplo tiene como objetivo entender cuánta energía puede almacenar este banco de batería y que podemos energizar con este banco de batería. Pero sabemos que no podemos extraer toda la energía de esta batería porque vamos a disminuir la vida útil. Por lo tanto cuando dimensionemos nuestro banco de batería vamos a incluir la profundidad de descarga para aumentar la vida útil de estas baterías.